Para promoción de websites, llámanos al 214-938-9625. Vámonos ahora hacia el platito fuerte organizado por Quesopat Dallas Summer Splash Dallas 2012. Adelante, director. La señorita de Tucumán, arréguense la banda para que vean en Tucumán, bien bonito ahí. La señorita Marley. La señorita de Veranillo. La señorita de Bella Lucre. Y la señorita de Pedregal en la casa. Voy a escoger un reggaetón panameño. A ver si me da un reggaetón para la señorita de Tucumán. Necesitamos un voluntario del público que venga a bailar con la muchacha. Un voluntario, un loco que... ¡Eso es el mismo, Eloy! ¡Eso es para Eloy! ¡Ey! Es un día familiar, así que que quede en familia. Yo sé que el reggaetón panameño, tú sabes... Oye, tiene novio. Pero el novio tiene que saber que esto es parte del trabajo de ella. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no está aquí! ¡No está aquí, no está aquí el novio! ¡Muy bien, ya! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ay, ay, Eloy! ¡Muy bien, huya, huya, huya! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Viste lo que te perdiste? ¿Está viendo lo que te perdiste? ¡Vuelta, vueltita, vueltita! ¡Ojo! Con quien me iré a desahogar ¡Sí, sorprendo! Ya había escuchado tantas veces clamar Y el que... ¡Panemi! ¡Opa! ¡Un buen aplauso! ¡Muy bien! Ahora sí, vamos a ver cómo se baila un poquitito de hip hop con sabor panameño. ¿Estás serio? ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Cómo dice! Tiene que hacer el shuffle, 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 shuffle ¡Oh, oh, ah! ¡Oh, yeah! ¡Irpe Regal! ¡Muy bien! y lo que me gustó fue que cuando hicimos había que hacer el shuffling ahí se aventaron y eso dice mucho muy bien, la canadata del pedregal vamos a ir para ver una bulla para pedregal, un fuerte aplauso que se escuche Saguan Bakery Best Latin Lunch and Best Breakfast es una de las mejores panaderías del área de Dallas, disfrute sus 4 leches cake, cachapas e empanadas colombianas 214-219-8393 o visiten saguanbakery.com ¿Accidente? Llama a Juan, las oficinas legales del abogado Juan Rodríguez le dan el mejor servicio posible, ellos pueden ir por usted a su casa 214-217-4422 ¡Salud a la cámara! ¡Salud a la gente aquí de Dallas, de Panamá! 214-217-4422 ¡Claro que sí! ¿Se lo construye en qué parte de Panamá sucede? 214-217-4422 Mi papá es de Beragua y mi papá es de Chiriquí y hasta en el sin medio de la huerta unido de Chiricano pero la ciudad es de Panamá ¡Cómonos! ¡Mándenle un saludo a la gente de Beragua y Chiriquí, por favor! Queda allá donde estoy yo también ¿A usted de Beragua? ¿Yo soy de Chiriquí? ¿Ah, Chiricano? ¡Sí! ¡Mándenle un saludo a la gente de Chiriquí! ¡Mándenle un saludo a la gente de Chiriquí! ¡Mándenle un saludo a la gente de Beragua! Rómalo, ¡saludo! ¡Un saludo a esto, yo soy de Chile! ¡Kom, Bike, Comunidad CTP ¿Cómo vosotros lo sientes esta tarde aquí un saludo allá a la gente? ¡Sí! ¡Más, Chiriquí! ¿Cómo te la estás pasando en este evento panameño? Chéveres, no te pican los pies a la hora de escuchar esta salsita para enseñar a la gente como bailar aquí. No te pican los pies para enseñar a la gente como bailar aquí. No vamos a bailar, porque aquí es plato. Claro, siempre queda tanto de estar aquí. Mándame un saludo a la gente de Dallas. Hola mi gente, saludos de aquí, de Luis Aguayo de Salsa Dallas. Gracias por estar aquí en esta ocasión con todos los panameños. Nunca había compartido, pero esto está chéverísimo. Está chéverísimo. Ya la nace a la rica. Cómo no. Y Gaby, ya nos apagaron la música, pero un saludo ahí a la gente de pleno. ¿Y de qué parte de Panamá eres tú? Yo soy de la ciudad de Panamá, pero puedo decir que también soy de Chiriquí, de Verano. Porque todos, estamos en todos lados y me encanta. Ahora vienen a bailar, a un poquito de desespero, a un poquito de desespero, a un poquito de desespero, a un poquito de desespero. Milón, milón, milón de San Pedro y San Vicente.